Cuando venimos al canal Bueno, pero no es para tanto Bueno, contanos algunos chistes, vamos ¿Por qué un gallego se ventila con un serrucho? ¿Por qué un gallego se ventila con un serrucho? No sé, ¿por qué? Porque dicen que el aire de la sierra es más sano Gracias, a ver, gracias Otro ¿Se vio? ¿Se vio? ¡Dale! 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 Llega Llega un señor a su casa Ahí va, ahí largo Llega un señor a su casa, furioso, enojado, rabioso Le salía espuma por la boca Y la encara a su mujer Y le dice Hoy estuve en la casa de una divina Una divina Una astróloga O sea, así, una bruja Un granado Un granado No, no Te van a matar Te van a matar a vos Vamos a cobrar a la salida Vamos a echar a los tres juntos Efectivamente granado, en todo caso No un granado Una bruja Sí, efectivamente granado Ahora sí Siga Y le dice Vos me estás engañando Por ciento cincuenta pesos Me dijo Vos me estás engañando Así que Por ciento cincuenta pesos Le dijo La divina Vos me estás engañando Hija de puta ¿Cómo? Hija de puta No Qué terrible ¿Y cómo sigue esto? Y ella le dijo ¿Por qué no consultaste vos? Yo te lo decía gratis ¡Vamos! Hola Hola Hola, ¿cómo te va? ¿Me servís de siempre? Hola ¿Cómo te va? Muy bien Nada Estoy buscando una amiga No sé ¿No la han visto? No Qué raro Ya es tarde Bueno Espero Ay, qué lindo muñequito Hola Ay, habla y todo Qué lindo ¿Cómo te llamás? Taruguito Taruguito Tengo de madera al pito Ay, pero qué lindo Qué linda sos, Taruguito Taruguito, ¿te gustaría venir a jugar conmigo? Bueno, vamos Dale, sí, vamos Esperá, esperá, Taruguito Que tenés que seguir con los chistes Vos me metiste la mano grande en toda tu vida Déjame meter una amiga Unicamente Unicamente